Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo video Y bueno, en esta ocasión te voy a enseñar la forma más fácil de conseguir lo que vendría siendo una nueva skin aquí en Fortnite Y como saben, pues bueno, hemos abierto diferentes tipos de regalos aquí en el canal Estos días no me he podido conectar, pero bueno, simplemente para mucha gente ya les aparece lo que vendría siendo abrir este regalito No entiendo por qué a mí no me aparece y no sé por qué no me aparece Bueno, ya entendré la manera de cómo se puede abrir este regalito Pero bueno, como saben, yo he abierto diferentes tipos de regalos Abrí estos dos, este no lo he abierto aún porque no me gusta O sea, me gusta, pero siento que ya sé qué es lo que contiene Entonces quiero guardármelo hasta el último Pero bueno, simplemente como estarás viendo aquí, te quedan uno, dos, tres, cuatro regalos A mí me quedan y cinco con este Y pues a mí nada más me quedan tres regalos Puedes llegar a conseguir lo que vendría siendo esta skin una vez que hayas terminado de abrir todos estos obsequios O sea, que ya no tengas ninguno y ya nada más tengas este Ya lo podrías abrir el día de hoy y poder estrenar lo que vendría siendo esta nueva skin De hecho, si no has abierto ningún regalo y tienes todavía... O ya abriste todos estos de la izquierda y ya nada más te quedaban los del lado derecho Pues bueno, ya podrías estar consiguiendo lo que vendría siendo esta skin A mí no me aparece por la misma razón de que yo todavía no tengo completado todos estos regalitos Hasta creo que pasado mañana podría conseguir lo que vendría siendo esta skin Pero bueno, esta es la forma más fácil de conseguir lo que vendría siendo esta skin Bueno, de hecho, para que ustedes no me digan Oye, Jacoba, es que nos estás llegando a mentir o no es verdad lo que estás diciendo Me he metido en una cuenta alterna que tengo por aquí Y como estarán viendo, me aparecen los once regalitos que hay en esta ocasión En total creo que son aquí también once Así es, son once regalitos los que están aquí De hecho, voy a comenzar a abrir todos estos y gastarme los once regalitos que tengo Y ya una vez que haya terminado con todos los regalos, les enseño Y ya estáis, son once regalitos los que están aquí Bueno, ya con este regalo, este ya sería el penúltimo regalo que me queda Por terminar de finalizar lo que vendría siendo todos los regalos del lado izquierdo Y como verás aquí me queda un regalito Y de hecho, si vienes a este apartado ya te deja abrir lo que vendría siendo este regalito Lo vamos a abrir antes de que se desbugue No sé si es un pequeño bug o es toda la gente que se fue por el lado izquierdo Y así conseguiríamos lo que vendría siendo este pedazo de skin Que amigo, es preciosa, literalmente es preciosa Me encanta, me encanta, soy fan de ella Y bueno, simplemente ya así veríamos que ya tendríamos lo que vendría siendo este skin de este lado Ya no tenemos ningún regalo de aquí Todos ya están completamente abiertos de este lado Y pues ya nada más nos quedarían de este lado Uno, dos, tres regalitos Y ya podríamos terminar de completar lo que vendrían siendo todas estas sorpresas de navidad De hecho, como tú estarás viendo Aquí la tengo en mi inventario La voy a poner favorita en esta ocasión Al igual que este pico y este pico Pero ahorita me voy a quedar con este pico También tenemos las diferentes sorpresas que nos están dando Por ejemplo este Aquí tenemos cinco bailes más Que bueno, son grafitis medio cuchitos Pero bueno, o sea Nos vamos a guardar estos tres Que son los que tenemos activados Al igual que los camuflajes Vamos a intentar poner aquí este Y este también Este lo vamos a guardar Bueno, una vez ya finalizado Les quiero enseñar que sí es cierto esto que les estoy diciendo Para que ustedes vean que literalmente no es nada de mentira Obviamente no se les olvide que para este tipo de videos Me pueden ayudar demasiado si utilizan mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite En serio me van a ayudar muchísimo Ya que salió el palito de pescado Con sus estilos diferentes Y cosas así por el estilo Así que bueno, vamos a comenzar con esta partida Para que ustedes vean que no es clickbait Que literalmente es verdad lo que les estoy diciendo Y los que les estoy anunciando De cómo conseguir lo que vendría siendo esta skin Así que si tú eres una persona Que ha abierto un puro regalo de lado izquierdo Pues obviamente ya podrías conseguir Lo que vendría siendo este regalito Les digo que esta cuenta que tengo Es bastante rarita O sea, nunca he jugado en esta De hecho es nivel 2 Pero porque la acabo de abrir Y le puse un nombre Super X Pero bueno, simplemente para que ustedes vean Que la skin es bastante real De hecho no tengo ni mis controles activados No entiendo por qué Pero bueno, simplemente me metí ya a jugar Para que ustedes pudieran apreciar Lo hermosa que se ve esta skin Y dijeran Oye Jacobo, gracias por la info Crack, me suscribo y toda la cosa Así por el estilo Para que ustedes puedan ¿Cómo se llama? Ver que esto es cero clickbait O sea, que literalmente No les estoy mintiendo amigos Bueno, vamos a irnos a pelear con el vato Que está aquí Vamos a intentar ver Qué tal nos va Siento que voy a morir a la primera Pues porque Literalmente no tengo nada bueno Pero bueno Y bueno, así ya completaríamos Lo que vendría siendo El desafío de esta ocasión Bueno, ya estoy recibiendo recompensas Que ni al caso Pero bueno Así es la forma más sencilla De conseguir lo que vendría siendo Esta skin De una forma fácil Y sencilla Espero que les haya gustado Este video Les recuerdo que el día de hoy Voy a estar subiendo después El video de Cómo completar Los desafíos De esta ocasión De esta semana Y perdonen Que no haya subido videos Anteriormente Pero es que tenía Algunos problemitas Pero ya pretendo Regresar a tope En el canal Nos vemos en la próxima Bye bye amigos Chau Chau Chau